No te gusta el vest... Ah, vale. O sea, te refieres a por qué no lleva armadura, ¿no? Porque es así de chula, la mequema. Es muy chula, la mequema. Va así de gala por la vida, ¿sabes? Ella no necesita armadura, no necesita defensa ninguna, es... Esta mujer, está rota esta mujer. Va con falda y a lo loco. Mira, 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 mira cómo esquiva esta mujer. ¡Ostras! ¿Para qué hablé? ¿Para qué habré dicho? 2500 almas, Arda Sepo, se me acaban de quedar allí. Me cago...